No, Grin, no, por favor, corre, Grin, corre más rápido. No, ¿qué? No, 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 que no le pegue, no, que no le... ¡Que no elimino a Grin! No, que perdimos a Grin, chicos, ¿pero qué? No puede respawnear con Robux como hacemos en los zombies. Hoy les traigo un video muy especial en el que... ¿Qué? ¿Qué querés, Cercito? Me cuentas un cuento. ¿Un cuento querés que te cuente? Pero estoy por grabar un video. Sí, por favor, cuéntame un cuento. Bueno, está bien, Cercito, porque hoy vamos a reaccionar al experimento fallido de los Rainbow Friends. Que nuestros amigos de colores no soportan más a Red y que se quieren escapar. Yo también me quiero escapar, Cercito. Mirá que no te cuento ningún cuento sino, Cercito, ¿eh? Pero si quieren que siga subiendo este tipo de reacciones, ¿qué tienen que hacer, Cercito? Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y suscribirse para más reacciones y si lo dejarem los comentarios, liberem a Cercito. Carita y facerita. Muchas gracias, Cercito. Así que vamos a empezar con la historia. No, ¿qué hay un portal? ¿Pero qué? Acá están los Rainbow Friends que está Grin. ¡Oh, y apareció Blue! ¿Qué están haciendo? ¡Es verdad que va a explotar todo! ¿Un portal? ¿Pero qué? Aquí sí quieren escapar de Red. Hay que escapar, Cercito, mira. ¡Oh, no! Lo activó. ¡No, no! ¿Qué va a ser eso? ¡Bien! ¡Sálvalo, Blue! ¡No! ¡Que rompieron la palanca! ¿Qué va a pasar? ¿Explota todo? ¡Oh, what! ¡Que hicieron un portal en que se nos lleve a todos! ¡No, amigos! ¡No! ¿Que cayeron en una cárcel? ¿Pero qué pasó? ¡Sí, funcionó! ¿Es verdad? ¿Se escaparon? Por lo menos, ¿no? ¡Sí, pero estamos encerrados! ¡Es verdad! Están en la cárcel, eso, por robar la comida, Orange. ¡Yo no estoy! ¿What? ¿Qué está Barry? ¿El de Lobby? ¿Que se escaparon a la prisión de Barry? ¡Pero no! ¡Qué Barry embalvado, Cercito! ¡Que los va a secuestrar! ¡Son prisioneros y no hay salida! ¡No! ¡Que no se pueden escapar! ¡Pero qué! ¡Es verdad! ¡No hicieron nada! ¡Oh, oh! ¡Que se enojó Barry! ¡Sí, que se tienen que escapar! ¡Pero tienen que pasar por un lobby! ¿Cómo que nadie? ¡Yo me escapé, Barry, de tu prisión! ¡No es tan grande! ¡No sobrevivirán el camino de salida! ¡No, señor! ¡Ah, que tienen que pasar por el lobby! ¡Pero qué! ¡No! ¡No, por favor, a los Rainbow Friend no los maten! ¡No morirán aquí! ¡Y no pueden volver al circo de fenómenos de donde vinieron! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo le voy a decir que están en un circo?! ¡Son de los amigos de Rainbow Friend! ¿Qué haremos? ¡Y que se tienen que escapar! ¡Eso es lo que dijo Blue! ¡Así no podremos volver! ¡Es verdad! ¡No se tiene...! ¡Uh! ¡¿Qué estaba yo?! ¡¿Qué estaba yo ahí?! ¡Ah, que se está escapando! ¡Por la ventilación! ¡Por la ventilación! ¡Sí! ¡Hay que ir por la ventilación! ¡Como en todos los hobbies! ¡Este lugar es un laberinto! ¡Deben tener agallas para escapar! ¡Sí! ¡Hay que tener mucha valentía para poder escapar! ¡Sí! ¡Hay que irnos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Aquí aparte, Purple! ¡Se puede meter en la ventilación, ¿no?! ¡¿Cómo de cuándo?! ¡Aye, tú! ¡Oh! ¡Que Barry lo vio! ¡No! ¡No que lo vio Barry! ¡Escopate, señor! ¡Que le rompió la cabeza! ¡Pero qué! ¡No! ¡Pero dale! ¿Cómo va a atrapar a los Rainbow Friends? ¡Que se tienen que escapar de ahí! ¡Que si no, nunca va a salir el capítulo 2! ¡Sí! ¡Es muy malo! ¡Te tenés que escapar, Orange! ¡Una pijamada! ¡Dice no, Cercito! ¡¿Cómo van a hacer una pijamada?! ¡¿Cómo subiremos?! ¡Podríamos subir por la litera! ¡Eso! ¡Tienen que subir y escaparse! ¡Sí! ¡Me parece muy bien! ¡Ven! ¡Por ahí! ¡Dale que vaya Párpul! ¡Querés el que puede ir por la ventilación! ¡Eso es, Párpul! ¡¿Y qué se puede escapar?! ¡Oh! ¡Se subió! ¡Bien! ¡Se está acercando! ¡¿Pero qué están haciendo?! ¡¿Qué hacen ruido de peluchito?! ¡No hace tanto ruido! ¡Ese tipo dijo que era un laberinto! ¡Sí! ¡Es un laberinto! ¡Yo ya lo jugué! ¡Uh! ¡¿Qué están saltando?! ¡Tú más que están pasando el lobby! ¡Que tocó el botón! ¡Muy bien! ¡Esto lo hicimos nosotros! ¡No sé si se acuerdan, pero ya me escapé de ahí! ¡Que se tiran por la venta! ¡No! ¡Que está por ahí! ¡Que está por ahí atrás! ¡Pero que no da la vuelta! ¡Estamos fritos! ¡Sí! ¡Que no los vea! ¡Uh! ¡Que se escondieron! ¡Bien! ¡Sí! ¡No hagan ruido! ¡No sé si está buena idea esa! ¡Pero siguen haciendo ruida peluche! ¡No! ¡Que los ve Barry! ¡No! ¡Que los vea Barry! ¿Barry? ¡Pero que se desgració Barry! ¡Barry! ¡¿Cómo vas a hacer eso?! ¡Pero que se le escapó una flatulencia al Barry! ¡Se salvaron chicos! ¡Dale que tienen que seguir escapando! Muy bien ¿Pasan por el lobby? ¡Ay! ¡Que no tienen miedo de saltar! ¡Todo pasos lentos y cuidadosos! ¡Ok! ¡Concéntrate y... ¡Se abroca! ¡Que se cayó Green! ¡Que los vea Barry ahora sí! ¡No! ¡Green! ¡No! ¡Por favor! ¡Corre Green! ¡Corre más rápido! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Que no le pegue! ¡No! ¡Que no le pegue! ¡Que no eliminó a Green! ¡No! ¡Que perdimos a Green! ¡Sí chicos! ¡Pero qué! ¡No puede respawnear con Robux! ¡Como hacemos en los zombies! ¡Hay que irnos! ¡Nos encontrarán! ¡Sí! ¡Se tienen que ir! ¡Por favor! ¡No quiero perder a todos los Rainbow Friends! ¡Se imaginan que los atrapa a todos! ¡Ok! ¡Otra ventilación! ¡Y sa... ¡Pero qué es esto! ¡Parece la cueva de F de repente! ¡No! ¡No sé si está bueno pasar por ahí! ¡Muy bien! ¡Que van pasando! ¡Que no se caen! ¡Que no se caen! ¡Creo que pueden sobrevivir! ¡Este lugar es más grande de lo que pensé! ¡Es muy grande! ¡Pero antes de continuar! ¡Quiero que me dejen en los comentarios! ¿Ustedes creen que se van a escapar todos los Rainbow Friends? ¡Porque ya lo perdimos a Green! ¡Qué razón! ¡Qué tanto más debemos seguir! ¡Hay que ir hasta el final! ¡Hay que escaparse! ¡Nunca he saltado tanto! ¡Ay! ¡Que está cansado! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No pueden descansar! ¡No! ¡Para qué hablo! ¡No! ¡Que dijo que no pasaba nadie! ¡Que es una piedra gigante! ¡Se acaba! ¡Oh! ¡Que gozo le aplasta la corona! ¡Es que están escondiditos! ¡Bien! ¡Dale que pasen! ¡Despacito! ¡Oh! ¡Que casi lo aplastaron a Blue de vuelta ahí! ¡Sí! ¡Pero no te quedes ahí esconderte! ¡Tal vez si voy primero! ¡Puedo sostenerlos bajo mis brazos! ¿Qué? ¿Que lo quieres llevar? ¡No! ¡Que te van a aplastar Blue! ¿Qué? ¿Qué le van a hacer? ¡¿Qué? ¡No! ¡Que lo aplastaron a Blue! ¡Pero por qué se quedó ahí afuera! ¡No! ¡Qué malos! ¡Es re malo Barbe! ¡Que lo dejó morir a Blue! ¡Ya están afuera! ¡What! ¡Pero dónde están! ¡No quiere que nos vayamos! ¡Me pregunto qué hizo el resto! ¡Para capaz que es una trampa para... ¡Oh! ¡Que se cayó al piso! ¡Que se patinó! ¡Ay no! ¡Que tienen que saltar la parte que patina! ¡No lo sé! ¡Inercia! ¿Qué es eso? ¡What! ¡Impulso! ¿Qué? ¡Sí! ¡Saltando! ¡Nos deslizamos y saltamos! ¡Le estoy haciendo una explicación recientífica! ¡Así seremos libres! ¡¿Cómo sé cuándo debo saltar?! ¡Y con las patas tiene que saltar! ¡A ver cómo salta! ¡Dale por favor por favor! ¡Uh! ¡Que no se cochó! ¡Que me que saltó! ¡Pero soy más pequeño que tú! ¡Que tal si no llego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tiene patas cortitas, pobrecito! ¡Es verdad! ¡No puedes saltar tan lejos! ¡No digas eso! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Que vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Dale, Oral! ¡Por favor! ¡Sí, saltó! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡La carita! ¡Está volando! ¡Oh! ¡Ay, menos mal que no se patinó! ¡Que cayó bien! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Oral! ¡Fue bien! ¡Muchas veces más! ¡Sí! ¡Salta! ¡Dale, que vos podés, Oral, ¿eh? ¿Van a saltar juntos? ¡Uh! ¡Que vuela! ¡No! ¡Que le empujo a Párpul y que lo tiró a los pinches! ¡Pero que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo tiró a Párpul y a los pinches! ¡Pero no quiero ser el único amigo iris! ¡No! ¡Es verdad que quedó solo! ¡Pero si son más tontos que ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Que el único que más tonto! ¿Por qué siempre le insultan? ¡No! ¡Que desapareció a Párpul! ¡Sí! ¡Me parece muy bien! ¡Te tenés que acapar Párpul! ¡Oh! ¿Qué? ¡Que agarró una bazooka! ¿Pero qué? ¿Que va a pelear contra Barry? ¡Vamos! ¡Que llegó afuera! ¡Acá había que tirarle cohetes acá! ¡Es verdad! ¿Cómo? ¿Cómo van a volver? Si el portal ya desapareció. ¿Cuál disparó para otro lado? ¿O le disparó Barry? ¡No! ¿Qué? ¡Este Barry que le está tirando con... ¡No! ¡Casi lo funen a Orange! ¡Dale Orange! ¡Disparale! ¡Piu! ¡Que lo rompió las armas! ¿Lo destruyó? ¡Toma! ¡What! ¡Revivieron! ¡Que usaron Robux! ¡Que los Rainbow Front harían Robux! ¡No! ¿Vamos? ¿Se van a escapar? ¿Pero cómo se van a escapar si no tienen por... ¿Qué? ¡Se robaron un auto! ¿Qué? ¿A qué van a hacer? ¿Cómo volver al futuro? ¿Qué van a ir a un montón de velocidad para crear un portal? A ver. ¿Va a crear un portal? ¡Dale! ¡Por favor! ¡Quiero que se escapen! ¡No! ¿Qué? ¿Qué van a crear por ahí? ¡No! ¡Está re loco suyo! ¡Dale! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver qué pasa! ¡Por... ¡Aparece un portal! ¡Que lo lograron! ¡Volvieron! ¡Tumbo! ¿Qué? ¿A qué terminó ahí? ¡No! ¡Dale! ¡Quiero saber qué pasó después! Así que chicos, si quieren la segunda parte para ver qué pasó después... Porque capaz que Red les pega a sus nalgaditas por escaparse, ¿no? Tienen que dejar todos likes. Pero por hoy hasta acá vamos a llegar. Les mando un besote enorme y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un choc de no cura! ¡Nos vemos! ¡Que Democrats! ¡Show Gotham! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!